Elisca ya está próxima a cumplir un mes de vida. Nació el 15 de agosto pasado con un peso de 2,100 gramos y 42 centímetros de escatura. Su nacimiento en el Hospital Universitario de Perno en la República Checa fue antecedido por un procedimiento lejos de lo convencional. Su madre de 27 años sufrió un derrame cerebral en el mes de abril cuando Elisca tenía 16 semanas de gestación. La mujer fue declarada muerta, pero los médicos decidieron mantenerla viva de manera artificial para permitir que la niña se desarrollara en su vientre. Bajo esas condiciones, la pequeña permaneció 117 días hasta su nacimiento por cesárea. Felicitaciones a nuestros colegas y anestesiólogos que prepararon y aseguraron perfectamente a la paciente y que nos brindaron las condiciones ideales para toda la cirugía. Según los médicos del hospital, en ninguna otra parte del mundo ha sido posible mantener un feto dentro del vientre de su madre durante casi tres meses en esas circunstancias. Nuestra decisión fue alcanzar al menos el umbral de 28 semanas, pero aún mejor 32 o 34 semanas cuando el sistema pulmonar de la niña estuviera bien desarrollado para que respirara por sí misma después del parto. La niña no tuvo complicaciones al nacer, tras superar cuatro cuadros infecciosos durante su gestación que fueron debidamente controlados. Para los médicos se trata de un caso extraordinario que contó con el apoyo de toda la familia de Lisca que ahora vive con su padre.